Con esa, con esa, es el tigre, eh Pegale suave, compa Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh Yo te traje otra nota Pa' los turros para explotar Ey, estamos todos los turros Más que activo toca pa' allá Y no hay baile, suena Prrrr, pa, 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 prrrr Todos los turros dicen Prrrr, pa, 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 prrrr Y los huechos saben Prrrr, pa, 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 prrrr Esto dice y suena Prrrr, pa, pa, pa Ey Que no se comparen, no tengo rivales Yo mato capella con instrumentales Todos los raperos que suenan iguales Que avisen si quieren que fue los regales Lo estamos matando y no hay balas de fales Ya saben que tengo el estilo que sale Me dicen que no, que estoy jugando por la banda Como el Kili González Fumalo, cacho, catanía Loco del manico mío Yo le digo coñío Y no soy de España Gato con lasañía Tienen esa manía Y lo mío suena hasta cuando agarra insomío Mato mío En la ronda somos nueve Estamos tranquilos picando una nieve Los kilos son 19 Los que mis robas de piola se mueven Te aplica mafia a mis 9 Y es que me toca se muere Hay cuatro y medio si quieren No me la corran de plata Ni gata tenemos la saca Y ustedes no tienen Trata a los pablo Nosotros les digo Estamos soltándote pa' to' el estilo Estamos atrevidos Turro bandido Correte pa'l costao' que te tiro Prrrr 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 El estilo sona' y yo lo partí La coloco al ángulo y ni la acomode Soy Di María en el Paris Saint Germain Juego por la banda como de Mbappé No era de papel Sársela en papel Juego meterle Má que Lele Esto es Maradona nunca pele Quieren los papeles Uno, siete, cinco, nueve Sonando por Moroni Vengo de la Ferreres Es el Tigre y eh Prrrr 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 Venimos de abajo, no tenemos freno, es Criterio Music, cumbia 420 Pa' los rochos, pa' la calle, pa' los turros